durante el siglo 15 en francia el área del río huysney sería azotada por los terribles ataques de una poderosa bestia que salía del río causando destrucción a su paso y devorando a personas y animales por igual una enorme bestia que podía escupir fuego y veneno con un cuerpo cubierto por afiladas espinas y con una cabeza de serpiente esta mítica bestia sería conocida como el peluda el dragón del río huysney francia es un país transcontinental que se extiende por europa occidental cuenta con un territorio total de 675 mil kilómetros cuadrados francia tiene paisajes muy diversos con costas cordilleras llanuras y bosques la mayor parte del territorio metropolitano de francia corresponde al bioma de bosque templado de frondosas aunque también están presentes el bosque templado de conifras en los alpes y el bosque mediterráneo del sureste habitado desde el paleolítico el territorio de francia fue colonizado por tribus celtas conocidas como galos durante la edad de cerro roma se anexionó la zona en el año 51 antes de cristo lo que dio lugar a una cultura galorromana diferenciada que sentó las bajas de la lengua francesa los francos germánicos formaron el reino de francia que se convirtió en el corazón del imperio carolingio desde que fue habitada esta área han existido diversas historias de encuentros con criaturas sumamente extrañas o sobrenaturales que han aterrorizado la zona durante siglos en particular una de estas criaturas es conocida como la velue o la peluda en español una bestia mítica que aterrorizaba a los alrededores del río huiste en francia se dice que era del tamaño de un toro y tenía cabeza de serpiente su cuerpo era redondo y estaba cubierto de pelaje verde además tenía diversos aguijones que podían ser disparados como flechas y cuya picadura era mortal sus patas eran similares a la de una tortuga de agua dulce tenía cola de serpiente que utilizaba como látigo y que era tan potente que podía acabar con animales grandes como vacas toros o incluso humanos de un solo golpe se dice que en ocasiones esta criatura disparaba una clase de ácido paralizante y que a su vez era sumamente tóxico el cual utilizaba para atrapar a sus presas aunque también se dice que podía lanzar fuego de su boca según la leyenda de la peluda se dice que este animal sobrevivió al diluvio sin haber entrado al arca se cuenta que noé decidió dejar fuera a esta criatura debido a que era muy agresiva y peligrosa para los demás animales ya que tenía mal carácter y cuando se enojaba exhalaba fuego se cuenta que esta criatura era sumamente inteligente lo que la hacía más peligrosa noé logró engañar a la criatura para que creyera que ser pared en el atardecer pero esto solo sería una mentira para lograr dejarlo fuera del arca al final ésta zarpó al amanecer dejando atrás a la bestia el monstruo luchó para salvarse y prometió vengarse de los humanos por haberlo abandonado siendo anfibio y teniendo una piel gruesa la peluda nadó usando su cola nadó hasta debilitarla provocando que sea el único punto vulnerable en el cuerpo corazón de la criatura se cuenta que la bestia logró ocultarse en el interior de una cueva donde permaneció dormida según los relatos la criatura surgió de una cueva durante la edad media y se escondió en la ribera del río huisne en francia la criatura atacaba con frecuencia la ciudad de fuerte bernard sin ser detenida por fosos o muros y procedía a atacar al ganado y arrastrarlo hasta el río cuando la perseguían la criatura al regresar a su guarida acuática soltaba suficiente agua para inundar todos los campos alrededor del río destruyendo cualquier cultivo que se plantara en el lugar esta criatura viajaría río abajo y viviría bajo un puente cubierto de hiedra sin embargo la dieta de ovejas vacas y caballos no sería de larga duración y pronto elegiría otras presas al poco tiempo comenzó a atacar a humanos puros e inocentes devorando y masacrando a doncelles y niños buscaba las doncellas más virtuosas hasta que es que llegaban a ser capturadas por la bestia eran llamadas corderitas durante esta olvida de ataques recibiría el nombre de la peluda se dice que durante la edad media atacó muchísimas granjas y aterrorizó a pueblos enteros por este motivo muchas personas evitaban salir por las noches o adentrarse en la zona de bosques o zonas inhabitadas se dice que esa criatura atacaba cada cierto tiempo y una vez que se alimentaba lo suficiente regresaba a su cueva donde descansaba durmiendo por varios años para después volver a salir en busca de alimento se dice que durante la década de 1420 después de un periodo tranquilo un grupo de niños se encontraba jugando cerca del río wisne mientras se exploraban el área encontraron una gran cueva debido a su gran curiosidad los niños se adentraron y encontrarían a la peluda durmiendo uno de los pequeños decidió arrojarle una roca que haría que la bestia despertara enfurecida y devorara a todos los pequeños excepto a uno el cual lograría escapar y contar lo sucedido posteriormente después de este encuentro comenzarían a suscitarse nuevamente los avistamientos de esta bestia acorazada durante esa misma década un granjero del área de lo que hoy se conoce como Ruaudin reportó a las autoridades el ataque a su granja el hombre narró como durante una noche comenzó a escuchar como su ganado estaba muy inquieto a los pocos minutos escuchó un fuerte estruendo y vio como salió una poderosa llama de los higos de una gran bestia peluda el hombre salió rápidamente a ver qué era lo que sucedía realmente en ese momento observó como un gran reptil peludo devoraba a parte de su ganado el granjero llamó rápidamente a su hijo de 20 años quien salió de la casa con un trinchete sin embargo la criatura le dispararía una de sus púas lo que le causaría parálisis y una muerte lenta y dolorosa el granjero tomó a su hijo y lo puso a salvo dentro de la casa el cual perdería la vida a los pocos minutos a causa del veneno la bestia después de algunos minutos abandonaría el lugar dejando solamente destrucción y parte del ganado calcinado otro encuentro registrado sucedería durante la década de 1470 cuando una caravana de comerciantes estaban viajando a un poblado cerca de lo que hoy se conoce como Chalet al caer la noche el grupo decidió acampar cerca del río Wisnet el grupo conformado por 20 personas comenzaron a escuchar fuertes rugidos provenientes del río posteriormente vieron una gran silueta de algo saliendo del agua y la cual se dirigía hacia ellos la criatura comenzaría a escupir su poderoso veneno y a golpear con su potente cola acabando con toda la caravana durante los días posteriores un grupo de viajeros encontraron los restos del campamento junto a los cuerpos mutilados también encontrarían grandes huellas de una criatura con garras las cuales salían del río y volvían a adentrarse a este las historias de ataques de la peluda continuarían durante décadas azotando en diversos poblados en todo lo largo del río Wisnet posteriormente según las historias esta bestia se llevaría a una doncella frente a su prometido el cual no pudo hacer nada más que observar el hombre lleno de impotencia y de venganza procedió a hablar con un anciano sabio que le reveló la única forma de matar a la peluda la cual era cortando su cola después de esto pidió ayuda a los más habilidos herreros del área para crear una poderosa espada con doble filo al hacerlo el hombre se preparó se puso su traje blindado y tomó el arma según la historia el hombre siguió el rastro de cadáveres cerca del río y finalmente se dirigió al puente la criatura comenzó a arrojarle diversas púas venenosas pero la armadura del hombre había impedido que los proyectiles venenosos entraran en su piel la criatura continuó el ataque de embargo el hombre levantó su espada se movió hacia el final de la espalda de la criatura y al ver la cola de la bestia la cortó con su espada se dice que la criatura se retorció y se desplomó en el agua muriendo al instante esto se daría a conocer en todos los poblados del área donde los aldeanos celebraron la muerte de la peluda se dice que posteriormente tomaron el cuerpo y lo embalsamaron la historia de la peluda es tan extraña y similar a una variedad de leyendas de dragones que han ocurrido a lo largo de los siglos sin embargo a diferencia de los dragones típicos su apariencia es algo totalmente diferente su forma es el equivalente de dragón pero a la vez esta extraña bestia pareciera una quimera con pelos y púas como un mamífero una cola, cabeza y pies parecidos a los de un reptil las púas venenosas son bastante similares al puerco spin en apariencia en función, sus otras habilidades como respirar fuego algo que en la leyenda no se menciona con frecuencia pero siempre está relacionado con la peluda siendo este un rasgo típico de los dragones aunque biológicamente no hay explicación de cómo y por qué esto podría ocurrir todas estas cualidades hacen de la peluda una criatura verdaderamente extraña y letal algunos investigadores teorizan que la peluda podría haber existido lo interesante de la peluda son sus cualidades únicas y lo impresionante que es en comparación con otros dragones debido a la gran cantidad de relatos de lo que se hablan en diversos escritos antiguos y que fueron documentados por diversas fuentes algunos investigadores creen que la criatura podría haber existido realmente aunque se relata que respiraba fuego y tenía púas venenosas se cree que esas características podrían haberse agregado para encajar con el mundo más grande de las leyendas de dragones la primera aparición de la peluda data del siglo XV pero la leyenda fue embellecida posteriormente en el siglo XIX por lo que es muy posible que muchas de las características más notables se agregaron posteriormente por lo que se especula que podría haberse tratado de un gran reptil como alguna clase de cocodrilo que podría haber llegado a alcanzar un tamaño enorme o incluso alguna clase de serpiente gigante que posteriormente habría sido exagerada en tamaño y se le habrían dado cualidades extraordinarias esto podría explicar el comportamiento de atacar y llevar a sus presas dentro del agua otras personas creen que la peluda se trataría de un dragón mítico que podría haber tenido alguna clase de mutaciones que le permitían tener esas increíbles características como las púas venenosas o el poder escupir fuego y veneno la creencia en esa teoría se respalda por la gran cantidad de leyendas e historias sobre dragones que tienen casi todas las culturas alrededor del mundo donde se habla de estos reptiles y muchas veces se describen con cualidades similares muchas de estas historias datan desde hace cientos de años esto ha llevado a suponer a algunos investigadores de que no es una simple coincidencia que la mayoría de las culturas hablen de estas bestias por lo que se cree que esto podría ser una prueba de que hace cientos o miles de años existieron estas imponentes criaturas y coexistieron con el hombre sembrando el terror en diversas áreas del mundo llegando a extinguirse ya sea por motivos naturales o debido a la caja excesiva de estas criaturas realizadas por el hombre tal vez todas esas historias de dragones no solo se tratan de simples leyendas de ser así la peluda podría haber sido un remanente de una de estas bestias que podría haber sobrevivido durante siglos en el interior de la cueva de la cual se hablan las historias sin embargo algunas personas creen que todos los relatos de ataques de este dragón solo se tratarían de simples leyendas asegurando que todas estas habrían sido inventadas a través de los años ya que era muy común que durante la edad media se crearan toda clase de historias respecto a monstruos o demonios de gran tamaño con cualidades extraordinarias que aterrorizaban el mundo muchas de las veces esas historias surgían cuando algo no pudo ser explicado ya sea que se trate de un dragón real de un reptil desconocido o de una simple leyenda toda la historia de la peluda continuará siendo un completo misterio tú ¿qué piensas al respecto? ¿acaso podría tratarse de una especie desconocida de reptil que habría estado hibernado durante siglos? ¿o tal vez solo se trataría de la confusión de algún animal de la zona? en esta ocasión quisiera mandar un saludo especial a Julio Cisneros a Edwin Albarrán Calixto a Sever Laatze y a Deallon 1984 si te gustaría que te enviara un saludo en los próximos videos me lo puedes hacer saber en los comentarios dime que opinas al respecto si te gustó el video dale like y compártelo con un amigo no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones y activar las notificaciones